¿Qué dices prieta querida? Vámonos para otras partes, vamos a nuestros amores Viviremos muy felices, sin envidias ni rencores Un cordial saludo para Gabriel James Amaya y toda su familia, puro Tarachín No te ofrezco las estrellas, tampoco un mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero Pero si por Dios te juro que he perdido de tu cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera, todo quedó arreglado Primero me deja el muerto, que apartarme de tu lado No te infectamos, queτηamos rejuven Quanta la frontera, todo quedó arreglado Mir deux testarias en tu diap Artist Dil parecido Minero me deja el muerto Que rabia Gracias por ver el video.